Hola, soy Ángela Leiva y te invito a cantar conmigo en Karaoke Social Bolivia, a un click de tus artistas. Sabías que lo amaba, él era mi locura, él era mío, 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 solo mío, amiga traidora. Tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, él es fría, silenciosa, calculadora, mentiras. Lo único que dices son mentiras, que me quieres, que me amas todavía, son mentiras, 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 sigue siendo mentiras. ¡Gracias!